Y voy a empezar con un pequeño doble saludo, chicos, si me permiten. Uno para nuestros compañeros camarógrafos, que el sábado no hubo noticiero, nos subimos al aire, pero los saludamos a todos los camarógrafos. Y el otro para nuestra maquilladora Vicky, que está cumpliendo años en el día de hoy. Nos sumamos con el feliz cumpleaños para ella, con muchísimo cariño. Y ahora sí, repasamos, seguimos repasando información que tiene que ver con la moratoria previsional. Ya dimos todo lo que se refería a algunas características, pero vamos a ver algunas cuestiones puntuales que es necesario que tengan en cuenta. Esta moratoria que está enmarcada en la ley 26.970, habíamos dicho para mujeres entre 60 y 65 años, que pueden regularizar 26 años de aportes, necesitan tener 4 años como mínimo. Los periodos que pueden incluir entre el 1 de enero del 55 al 31 de diciembre del 2003 y deben pasar una evaluación socioeconómica. Avanzamos y vamos a ver que esta moratoria previsional no es compatible con otro beneficio o subsidio o prestación. Esto es muy importante. No deben tener otro beneficio, ninguna otra prestación, excepto, la única excepción, es que cobren una prestación contributiva igual a la mínima, es decir, de 11.528. Si tienen una prestación de esas características, sí pueden acceder a la moratoria. Avanzamos con la información que tiene que ver con moratoria previsional. Una vez que han iniciado el trámite, que han pasado a la evaluación socioeconómica y lo han iniciado el trámite, van a tener que hacer el pago de contado o hasta en 60 cuotas, que va a variar, el valor de las cuotas va a tener una variación de acuerdo a lo que vaya cambiando la movilidad jubilatoria. La primera cuota la tienen que pagar en efectivo, la van a pagar en la primera instancia, y el resto se las van a ir descontando directamente de los haberes. Y ya en la última placa vemos y le contamos a los oyentes y televidentes que esta jubilación, recordamos que la jubilación para las mujeres, igual que para los hombres, mujeres con 60 años, requiere 30 años de servicios, 30 años de aporte. Por eso se da la moratoria, para que los puedan cubrir con los faltantes. Está vigente para mujeres y deben tener aportes a partir de los 18 años. En la próxima salida, Mario, chicos, les voy a contar de qué se trata la evaluación socioeconómica, qué es lo que deben tener en cuenta para poder pasar esta evaluación.